Mirá, mirá, encima vas a regalar alfajores. ¿Y dónde comieron estos días? ¿Dónde fueron a comer? A ver. La mayoría de las veces en la churrasquita. En la churrasquita la mejor carne, carne de Santa Fecina debe ser. Sí, sí, tira, che, tira. Y después, che, y después la picada acá. Y después la picada y bueno, tratamos de pasarla lo mejor posible y bueno, somos dos matrimonios y salimos siempre juntos. ¿Y para quién son los alfajores? Para gente que no hace el aguante allá. Que te aguanta. Mirá vos, con los alfajores que hay. Entregale la bolsa, por favor, para la foto. Entregale la bolsa, ahí va. Bueno, saludos Santa Fe. Gracias, che, dale. Viva la quinta.